Andy Hobo Bueno, muchísimas gracias se lo quiero dedicar muchísimas luceras, se lo quiero dedicar primero a todos los clientes y agencias que trabajan con nosotros y confían en Landia, muchísimas gracias también a los otros directores tardados que son dos, más tres géneros también, felicitaciones también a ustedes y a toda la gente que trabaja en la productora, en los directores acá muchas gracias por todo, por aguantar y por la borracia, gracias a todos gracias totales